Me ha consumido a fuerza, perdón, me ha consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Ruego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Yahweh ha oído la voz de mi lloro. Verso 9 será la cita de protección. Yahweh ha oído mi ruego, ha recibido Yahweh mi oración, aleluya. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y se verán avergonzados de repente. Baruch Hashem Yahweh Sebaot, bendito es el nombre de Yahweh. Este verso 9 tú lo puedes escribir en una hoja así o una cartulina y lo pegas en tu dormitorio con colores muy brillantes. Así cuando te despiertes verás una cita de la Biblia y tendrás fuego para ese día. O si vas a dormirte ya verás otra cita de la Biblia como las que hemos venido repasando en los días anteriores. Y entonces tendrás fuego y tendrás un buen descanso, créemelo. Vean como dice el verso 9, Yahweh ha oído mi ruego, ha recibido Yahweh mi oración, bendito es el nombre del Todopoderoso. Voy a iniciar el tema apartados para Elohim, apartados para Elohim. Lo primero es cómo podemos ser apartados para Elohim. Lo que pide el Eterno es que nos apartemos del pecado. Vamos a ver Proverbios 28 y vayan anotando las citas, todos los nuevecitos y todos los hermanos, por favor. Vamos a ir a Proverbios 28, verso 13. Proverbios 28, verso 13, por favor. Entonces tenemos que apartarnos de los pecados. Voy a tratar en estos dos temas, o sea, el día de hoy, en los 38 días, muchos aspectos de la santidad. Proverbios 28, verso 13 dice. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará compasión, o misericordia, o rajin. Vamos a leerlo otra vez. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿A quién los tienes que confesar? A Yahweh. Y muchas veces se necesita de un consejero, pero que sea un consejero lógico, que dé frutos. De santidad. Y entonces le puedes contar algunas cosas y él te ayudará a romper maldiciones. Hay unos videos que le titulé Liberación Demoníaca 1 y 2, para que tú vayas haciendo las oraciones. Entonces, ¿cómo es que nos apartamos para el ojín? Dejando el pecado. Ciertamente Yahshua nos escogió a nosotros, pero depende de nosotros la voluntad que tengamos para apartarnos del pecado. Por ejemplo, un ejemplo, así como tenemos voluntad para hacer ejercicio todos los días, así como tuvimos voluntad, al menos yo, para bajar de peso, tenemos que tener voluntad para mantenernos en santidad. No pecando al Eterno, y sí se puede, sí se logra. Cuando alguien asoma la nariz en donde no lo llaman, es muy probable que caiga en pecado. Entonces, aquí dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, es decir, que ya no vuelve a apagar, ese alcanza compasión. Ahora, vamos a primera de Juan, por favor, la primera carta de Juan, y vamos a ir al capítulo 1, y en el verso 10. Si alguien, o yo mismo dijera, bueno, es que nunca hemos pecado, seríamos mentirosos. Entonces, pero inclusive le haríamos mentiroso al Eterno, y el Eterno no es mentiroso. Primera de Juan, capítulo 1, verso 10. Espero lo tengan, espero unos segundos. Dice así, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, hubo un tiempo que fuimos pecadores, y entonces el Eterno nos toca nuestro corazón, pero el Eterno respeta nuestro libre albedrío, tenemos voluntad para dejar el pecado, sea el pecado que haya sido. Y entonces, viene su Ruajacodes, nos da Shalom, nos da paz, y es cuando uno empieza a vivir en santidad. Ahora, muchas veces las personas, aquí le acabamos de leer en Proverbs 28, 13, que el que encubre sus pecados no prosperará, porque la mayoría de las personas dicen, he hecho algo malo. Bueno, pero lo malo puede ser un error, y no es pecado, pero el pecado, eso es pecado. Entonces, si la persona se encubre diciendo, bueno, creo que no fue pecado, fue un error, ya lo he ministrado bastante, pero es importante, porque ya se acerca el tiempo, hermanos, ya eso viene pronto. El primer consejo que les doy, especifica el pecado sin tratar de encubrirlo, especifica el pecado sin tratar de encubrirlo, porque si tú dices, por ejemplo, yo todavía de repente no estoy sobrio, yo de repente todavía no estoy totalmente sobrio, no, mejor di, soy un borracho. Se oye feo, pero es la verdad, para aquel que toma, desde luego, soy un borracho. O sea, no tratemos de encubrir el pecado poniéndole otros motes, otros nombres. El pecado, pecado. Dice Yahshua, digamos sí cuando es sí y no cuando es no. Entonces, la borrachera, pues eso es, embriaguez. No es falta de sobriedad. Claro que es falta de sobriedad, pero no hay que ponerlo así en nuestro contexto, porque dentro de poco voy a darles una administración de cómo actúa un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo, un psicoanalista y cómo actuamos nosotros para dar consejos, los que somos creyentes en Yahshua Mashiach. Y o también, más bien, y cómo doy consejos, habiendo estudiado psiquiatría, habiendo estudiado psicología, psicoanálisis, todo aquello, y ya como creyente, cómo se dan los consejos. Van a ver qué interesante es esa plática, esa administración. Entonces, a ver, no encubramos el pecado. No digas, se me fueron los ojos. No, mejor soy un lujurioso y tengo que tratar con ello. Es la mejor forma. Yahshua viene pronto, no le podemos fallar. Pedro, Kefas, que ya había estado con el Señor Yahshua, con nuestro Adón, Él dijo, soy un hombre pecador. Él no dijo, soy un torpe. No, Él dijo, soy un hombre pecador. Él no dijo, no sirvo para nada. No, Él dijo, soy hombre pecador. O sea, reconocer así como Pedro, como Kefas. Vamos, por favor, a Lucas, el Evangelio. Tú lo conociste así. Son las buenas nuevas de salvación. En Lucas vamos a buscar el capítulo 5. 5, 8. Vamos a ver ahí en Lucas 5, 8. Es sorprendente su marcador. Perfecto, amarillo. Los espero un segundito más, unos segundos más. Lucas 5, 8. Dice así. Viendo esto, Shimeón, Pedro, Kefas, cayó de rodillas ante Yahshua diciendo, apártate de mí, Adón, Señor, porque yo soy hombre pecador. Él no dijo, cometo muchos errores, soy un hombre que no sirve para nada, soy un inútil. No, no dijo eso. Él dijo, soy hombre pecador. Miren, cuando yo me arrepentí y confesé mis pecados al Todopoderoso Yahweh, en un privado que tengo en mi consultorio del centro de la ciudad, yo, ya les he comentado esto, hermanos, pero por amor a los nuevecitos, yo acabé toda mi consulta, despedí a la secretaria que tenía en aquel entonces, me metí al privado, caí de rodillas y le digo, y le dije al Eterno, perdóname, porque soy un pecador. Y no había yo leído exactamente esta cita. Es más, no me acordé de esa cita. La había leído, pero no me acordé de esa cita. Pero así tal cual le dije, perdóname, Padre, porque soy pecador, perdóname. La mayoría de la gente es orgullosa. He hablado varios temas del ego y entonces trata de encubrir el pecado. Se me van los ojos, una canita al aire. No, eso es adulterio y es un pecado horroroso ante los ojos del Todopoderoso. Ahora, Yahshua es fiel a su promesa. Entonces, si él es fiel a su promesa, él dice que perdona los pecados. Vamos a aprovecharnos en el buen sentido de la palabra, de eso, y conseguir el perdón del Todopoderoso. Ahora, mucha atención, hermanos, atención. ¿Quién atiende? Eso, mucha atención. Miren, tomemos su perdón de Yahweh, los que realmente estamos genuinamente arrepentidos. Si para ti que eres nuevecito, puedes ponerte, si quieres, de rodillas o ahí mismo de pie, donde estés sentado y decir, Padre, perdóname porque soy hombre pecador. Tú si eres mujercita, di, Padre, perdóname porque soy una mujer pecadora. Reconocerlo así, no disfrazar el pecado. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos muy bien. Ahora, tomamos su perdón por medio de la fe. Tomamos su perdón por medio de la fe. Escuchen muy bien lo que estoy diciendo. No estoy repitiendo un tema más. Aquí no se dan refritos. Porque vamos a verlo desde el punto de vista que en ese momento que tú digas, perdóname, el Eterno te perdona. Él es bueno y en ese momento él rompe ataduras satánicas. Lo explico en uno de los libros. Entonces, se rompen ligaduras satánicas. Caen cadenas del diablo. Entonces, tú vas a tomar el perdón y nosotros ya lo tomamos, el perdón por medio de la fe. Tú podrás decir, porque esto lo he oído mucho como ministro, muchas almas, gracias a Yahshua. Entonces, tú podrás decir, no me siento perdonado. No me siento perdonado, Roy. Me han dicho muchos y muchas hermanas. Me lo han dicho. No me siento perdonado. Atención, porque lo que voy a decir es de mucho peso. Es decir, es muy importante. Si tú hiciste sinceramente arrepentimiento, estás perdonado. Repito, si tú sinceramente hiciste arrepentimiento, estás perdonado. Atención, lo sientas o no. Lo sientas o no. Me gustaría que fueran anotando todos los que son Roy, ancianos, consejeros, porque este tema les va a servir de mucho. A mí me ha servido de mucho. En lo personal me sirvió para hacer el arrepentimiento genuino y luego aconsejar a mucha gente que ahora son hermanos. Repito, el perdón es por medio de la fe. Perfecto. Y si tú dices, no me siento perdonado, si tú lo hiciste sinceramente, si no eres un hipócrita, entonces fuiste perdonado. Lo sientas o no. O sea, sientas o no que tú fuiste perdonado. Ya fuiste perdonado. Si lo hiciste, sinceramente. Si fueron lágrimas de cocodrilo, como decimos aquí, o sea, hipócritamente, no, tienes que hacer un genuino arrepentimiento. Ahora, ¿dónde radica la certeza del perdón? ¿Por qué yo me siento perdonado por el Todopoderoso? Porque yo entiendo, según la Biblia, que el perdón del eterno Yahweh, hacia mis pecados pasados, no viene por mis sentimientos, no viene por lo que yo sienta o deje de sentir. No viene por como yo me sienta o no perdonado. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, a ver, si tú hiciste un genuino arrepentimiento, perdón que sea repetitivo, lo sientas o no, ya fuiste perdonado, porque lo hiciste sinceramente. Ahora, la certeza del perdón, ahora me referiría a ti, no viene por los sentimientos que tú tengas, sino por la palabra del Todopoderoso, que es inmutable. Es decir, él no cambia. ¿Entendieron? Sí, claro que sí. Más bien, ustedes son inteligentes. Lo que me preocupa a veces es que no me dé yo bien a entender, pero creo que sí en esta ocasión. ¿Verdad? Eso es. Entonces, sientas o no que fuiste perdonado, ya fuiste perdonado. Y es donde el Satanás, y a eso jamás le reprenda, se aprovecha de tus sentimientos, tú que te arrepentiste genuinamente, y entonces te empieza a meter mil ideas de culpabilidad. Ahora, si tú le haces caso al diablo, en eso, o sea, tú ya te arrepentiste genuinamente, entonces él va a hacer que te autotortures, que te autoflageles, y eso no le gusta al Eterno. O sea, la autotortura, el autocastigo, es cuando la persona dice, sé que Dios, bueno, así dicen las personas en un inicio, sé que el Todopoderoso me ha perdonado, pero yo no puedo perdonármelo. Entonces estás mal también, porque no, tu arrepentimiento no ha sido genuino, porque queda algo ahí, una espina que sigue molestando. Entonces, a ver, lo hiciste, lo hiciste sinceramente, fuiste perdonado, lo sientas o no, sientas o no que fuiste perdonado, ya estás perdonado, ya estás perdonada, hermana. Repito por décima vez, si lo hiciste sinceramente, pero si tú dices, bueno, yo siento que el Eterno me perdonó, pero yo no me puedo perdonar, cuidado, tú no eres más que el Todopoderoso. Recuerden que estoy hablando un tema, y voy a tratar varios aspectos, apartados para Elohim. Tú no puedes pensar así, porque si no, el diablo te va a hacer pedazos. No aceptes eso. Ahora, no tienes por qué revolcarte en la culpa, o sea, en el lodo de la culpa. Recuerden que hay un audio sobre culpabilidad, y recuerden que di un tema hace ocho días, culpa, vergüenza, vergüenza, perdón, y miedo. Entonces, no te revuelques en ese lodo, porque si no, nunca vas a crecer en santidad. El Eterno ya dio por caso cerrado, los pecados anteriores, a nosotros arrepentirnos genuinamente, aceptar que sí, Yahshua es el Señor, porque lo es, y guardar su bendita Torah. El ser lavados con su sangre preciosa, nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Dice el Tanaj. Entonces, a ver, ¿cuántas personas no han tenido un problema legal? Y entonces llegan ya ante el juez, y todo después de pagar fianza, no sé, o mil cosas, ya se arregló todo. Entonces el juez pone un sello, y dice, caso cerrado, y ya, se archiva. Así archiva el Eterno, pero aún mejor, ¿verdad? Él es el Rey, Él es juez justo. Nuestros casos, ¿por qué ir a abrir el expediente, y volvernos a torturar? ¿Por qué? ¿Saben cuál es el motivo principal? Porque a veces se duda del perdón, porque la persona no se arrepintió genuinamente. Si tú te arrepientes hoy, aprovecha el día de hoy. Hoy es día sábado, estamos en Shabbat, 6 de febrero, perdóneme, sí, 6 de febrero del 2021, Gregoriano. Entonces aprovecha este día, no te fijes en ayer, mañana, no, no, ahorita, 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 ahorita. Entonces, a ver, ¿quieres que el Eterno cierre tu caso ya? Perfecto, arrepiéntete de veras, y no te dejes engañar por tus sentimientos, lo sientas o no, ya fuiste perdonado, si lo haces genuinamente. Ahora, el Eterno es bueno, Él es inmutable, Él nos saca los pecados contra nosotros, o sea, Él nos saca nuestros pecados pasados contra nosotros para restregárnoslo en la cara, el ojín tiene memoria, pero no hace lo anterior con nosotros, por lo tanto, nosotros no tenemos por qué sacar los pecados de los hermanos, o de los que fueron hermanos, ¿verdad? Porque ellos, el Eterno tiene un trato con ellos, Él sabe si realmente se van a arrepentir o no, se acabó, no sé si me estoy dando a entender, ahora, vamos a Hebreos, vamos por favor, a Hebreos 10, 17, ahora, lógico, hay gente muy terrible, o sea, hay gente malvada que no se arrepiente, bueno, eso es otra cosa, pero nosotros no nacimos, al menos yo ni tú tampoco nacimos para brujos, no maldecimos a nadie, no tenemos sed de venganza, eso ya lo expliqué, que eso es demoníaco, eso es para gente que esté loca totalmente, hebreos 10, 17, lo tienen, Hebreos 10, 17, bueno, esta cita está también en Jeremías 31, 34, dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, jamás el Eterno se acordará, cuando se hace un genuino arrepentimiento, el problema es que muchos son engañados ahí, porque encubren sus pecados, no, no fue chisme, sí, pero se difamó a otra persona, eso es chisme, sino la persona no deja de chismear, se seguirá enredando entre su lengua de serpiente y acabar en el mismo infierno, eso es, hay que entender realmente lo que es pecado y lo que no lo es, entonces si el Eterno nos saca nuestros pecados y nuestras transgresiones pasadas para restregárnoslo en la cara, nosotros no tenemos por qué hacer lo mismo, o sea, tenemos que hacer lo mismo que hace Yahweh, bueno, ahora, una cosa importante, si tu pecado, voy a pasar algo muy importante, si tu pecado fue en la mente, en el pensamiento, por ejemplo, ver a una mujer y codiciarla, ok, si tu pecado fue en la mente, confiésalo en el pensamiento, ese consejo yo les doy, no vayas a abrir la boca con esa mujer a la cual tu codiciaste y le vayas a decir, perdóneme porque la codicié, me imaginé cosas morbosas, pornográficas con usted, no hagas eso, no, no hagan eso, no, porque si no vas a manchar la mente de la otra persona, si la persona es santa, vas a manchar su mente, si la persona no es santa y tiene la mente manchada, de todas maneras la vas a manchar más, entonces, atención, los pecados del pensamiento, se confiesan al eterno con el pensamiento, ni siquiera en voz alta, y menos ir a contárselo a la otra persona, como en el caso que acabo de explicar, porque se mancha la mente de la otra persona, y la otra persona no tiene por qué sufrir, sea salva, o no sea salva la persona, entonces vamos a actuar inteligentemente, el consejo que yo te doy hoy, es actúa inteligentemente, ahora, si lo sabe abiertamente la Keilah, como cuando la Keilah, la congregación estaba abierta, hay que confesarlo en público, confesar el pecado en público, pero ahora ya está cerrada la congregación, entonces el consejo que yo te doy, es si eso dije, si lo supiera la congregación, si la congregación nunca se enteró, entonces confíesame en la mente, miren, estos consejos son básicos, si tú lo tomas como algo ligero, todo lo que estoy explicando, lo siento por ti, yo estoy dando mi mejor esfuerzo, pero esta es la base, es como si pusieras cimientos de cemento fuerte, con piedra, para que la casa no se derribe, ahora, si nosotros tuviéramos que desmentir, todos los pensamientos de las personas, o de los que se dicen hermanos, pues escribirían libros, entonces, si nosotros pudiéramos ver, los pensamientos de los demás, es un decir, que a veces no es que se sepan, los pensamientos de los demás, pero con los dones del Raja Codes, incluyendo la apreciación, del lenguaje corporal y demás, se pueden leer mil cosas hermanos, por ejemplo, se puede saber quien ora, y quien no ora lo suficiente, se puede saber quien lee la Biblia, y quien no la lee, se puede saber quien coopera, o no con la congregación, se puede saber, si la persona es mal esposo, mal esposa, mal hijo, mal padre, mal madre, etcétera, etcétera, entonces, el mensaje es para ustedes ahorita, si tus pecados de pensamiento, son graves, confiésalos, ahora, atención, atención, quien atiende, eso, mucha atención, si tú ya te arrepentiste, genuinamente, y tienes un pensamiento, se llaman pensamientos intrusos, eso yo ya lo expliqué, es decir, si son intrusos, se meten, quémalos en el fuego del Oaxacodes, de acuerdo, pero no son tus pensamientos, si es que vives en santidad, lógico, si una persona está viendo, cosas indebidas, sexuales en internet, pues como no va a tener pensamientos malos, y sueños malos, hermanos, ¿no es tan hermoso tener sueños, visiones y revelaciones del Roaxacodes? Tener visitaciones del Eterno, por medio de sus malajín, para darnos avisos proféticos, en eso debemos estar metidos, bien metidos, inmersos en eso, recuerden, el tema es apartados para el Ojim, ahora vamos a la carta de los romanos, por favor, vamos a romanos, en el capítulo 12, tanto lo hemos leído, romanos 12, en el verso 1 y 2, permítame, mientras lo buscan, voy a tomar un poco de agua, bendito eres, y así, está romanos 12, verso 1 y 2, dice así, ¿tienen romanos 12? eso, dice, así que hermanos, os ruego por la gran compasión del Eterno, que presentéis vuestros cuerpos, en el sacrificio vivo, santo, o sea, agradable a el Ojim, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Ojim, agradable y perfecto, y ya en otro tema, yo dije, buscando todo lo que es agradable al Señor, es decir, todo lo que sea agradable a Él, hacerlo, ¿será agradable al Eterno el chisme? claro que no, las truanerías, los fraudes, la mentira, el robo, la lujuria, claro que no, estaríamos de otro, en otro, en otro lugar, ahora vamos a romanos 6, por favor, atrasito, en romanos 6, vamos a buscar, el capítulo 6, y en el verso 19, por favor, buscan romanos 6, 19, dice así, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentáis vuestros miembros, para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentáis vuestros miembros, para servir a la justicia, ¿quién prendía, por medio de quién prendías la computadora, o por medio de qué órgano, miembro, prendías la computadora, para ver cosa mala? por medio de las manos, perfecto, entonces se rompen maldiciones, en el nombre bendito de Yeshua Mashiach, ahora mis manos, tus manos, bueno, yo nunca vi eso pues, pero, tus manos servirán, para adorar al Eterno, para bendecir al Eterno, para bendecir el nombre del Eterno, para cantar, para aplaudir, para llevar discos, para la justicia pues, entonces vamos a volver a leerlo, yo les suplico que si lo subrayemos, miren, tengo aquí mi marcador, vamos a hacerlo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, para iniquidad, presentáis a vuestros miembros, para servir a la inmundicia, de la inquinidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros, para servir a la justicia, en otro tiempo, utilizábamos nuestros miembros, para el pecado, ahora ya no, ¿de acuerdo?, ¿de acuerdo?, bueno, un punto importante, debemos aceptar la voluntad del Todopoderoso, negar el ego, de lo cual ya he hablado, o sea, el yo, 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 negar el ego, y aceptar su bendita voluntad, y entonces, Yahshua, controla lo que nos interesa, y nos libra de todo mal, o sea, a ver, una vez que uno llega ya al camino de Yahshua, escuchen bien, lo he comprobado yo, ahí, si no, no es ego, no, es que te tengo que hablar de mi persona, que el eterno nos libra, de gente mala, y perversa, y la quita de nuestro camino, para que nosotros sigamos, ministrando bien la bendita Torah, repito, el controla, lo que nos interesa, a ver, si ya somos santos, que nos interesa, la Biblia, predicar la Torah, a los demás, para que otros logren la salvación, en Yahshua Hamashiach, en Yahshua Hamashiach solamente, entonces, si eso nos interesa, el eterno nos libra de todo mal, que esté estorbando, para lograr ese objetivo, y te va a quitar, personas, hombres y mujeres, de ti, en medio, así como conmigo lo ha hecho, gente que estorba nada más, con tal de que yo siga adelante, eso es también en lo secular, en el trabajo secular, que cada uno de nosotros tengamos, el eterno quita todos los obstáculos, con tal de que tú, que eres un santo, una santa, que estás consagrado al eterno, tengas bien para comer, que ganes lo suficiente, fuera de Shabbat, lógico, no transgrediendo el Shabbat, guardando bien el Shabbat, como es que el eterno, hace todo eso, bueno, es que primero debemos de morir, en la concupiscencia, es decir, todo lo que sea, la antesala del pecado, entonces debemos morir, para que Yahshua actúe, en nosotros, y por medio de nosotros, repito, debemos de morir nosotros, en nuestros deseos, carnales y demás, entonces, el eterno actúa, en nosotros, en nosotros, nos transforma, vivimos de una manera diferente, y nos usa como canal de bendición, para otras personas, otro consejo, para la santidad, porque somos apartados, para el Ojim, restituida al agraviado, restituir, si tú robaste, tienes que restituir, lo robado, y yo te aconsejo esto, como están los tiempos, sin demora, en el libro de proverbios, dice, la maldición, nunca vendrá sin causa, hay unos temas, que le titule, maldiciones, de hecho, están incluidos, en los libros, para que ustedes, los bajen de la página, gozoipaz.mx, entonces, a ver, restituir, lo robado, rápido, porque, una maldición, como la de arar, así se llama, arar la tierra, así como lo hace, la serpiente, Yahshua Mashiach, reprenda a Hasatán, esa maldición, le vino al diablo, por haberse metido, con la creación, del todopoderoso, la creación mayor, que es el hombre, y la mujer, por eso, le hizo arrastrar, porque el reptil, tenía patas, por eso, ya se arrastra, pues, bueno, la idea es esta, quieres que sean rotas, mil maldiciones, tal vez, que están operando, en tu vida, mala economía, y esto no son consejos, de la doctora corazón, es un decir, los que vieron eso, alguna vez, oye, escucharon eso, quieres ver bendición, en tu vida, de todo tipo, restituye, mientras no se restituya, hay una cadena, de maldición, que está operando, fuertemente en ti, vamos al evangelio, de Lucas, Lucas, por favor, Lucas, 19, y todos, en un momento dado, fuimos ladrones, en potencia, a lo mejor, no robamos dinero, pero, ya lo expliqué en otras veces, robábamos tiempo, no estabas lo suficiente, con tu esposa, y con tus hijos, le robaste tiempo, no estuviste con ellos, para los hermanos, que están en Estados Unidos, y lo digo con todo amor, pero con toda energía, si tú, tú estás en Estados Unidos, por el sueño americano, y tus hijos están aquí en México, o en otro país de Centroamérica, o de Sudamérica, y les mandas algo de dinero, etcétera, les estás robando, la atención que tú, debes darle, a tu familia, a tu esposa, y a tus hijos, tienes que restituir, ese tiempo rápido, estar con ellos, Lucas, 19, 8, dice así, ¿Por qué? Porque eso está en la Torah, es decir, hay que restituir, tú, por ejemplo, engañaste a un tío, a un familiar, a tu patrón, o a tu ex patrón, robaste dinero, etcétera, etcétera, hay que restituir ese dinero, rápido, vamos al libro de números, vamos al libro de números, números, y vamos a ver, números 5, por ejemplo, yo nunca robé dinero, ni he robado dinero, ni me interesa, pero a veces estaba tan lleno de trabajo, operando de día y de noche, y entonces yo cuando me doy cuenta, a veces digo, no, voy a dedicarle más tiempo a mi familia, tengo que estar más con mi familia, aparentemente no estaba yo haciendo nada malo, estaba yo trabajando para llevar más sustento, pero no, no, no era muy correcto, hay que reconocer, número 5, en el verso 6, por favor, esto lo han estado preguntando mucho los últimos días, muchos hermanos nuevecitos, han estado preguntando a los, a los pastores, a los ancianos de esta congregación, y de otras congresiones de gozo y paz, a los consejeros, entonces aquí está la respuesta, número 5, verso 6, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno, de todos los pecados con que los hombres, perverican contra Yahweh y delinquen, aquella persona confesará el pecado, recuerden Proverbios 28, 13, que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará aquel contra quien pecó, es decir, si fueron 100 dólares o 100 pesos, se tienen que dar 20 dólares o 20 pesos más, aquí lo dice en la Torah, ahora alguien dirá, bueno, pero ya mi familiar ya murió, ¿qué hago Roe? Verso 8, y si aquel hombre que, hombre no tuviera pariente, el cual se ha resarcecido el daño, se dará la indemnización del agravio a Yahweh, entregándola al Coen, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él, bueno, habrá un carnero o no, ¿qué puedes hacer? Con ese dinero hacer memorias, y regalarlas, hacer libros, y regalarlos, no venderlos, sino la maldición se multiplica, porque muchos han dicho, bueno, es que ya no vive mi tío, y yo le robé 50 mil pesos, etcétera, etcétera, ahora, ¿quién le restituyo? Y recuerden, es eso, más la quinta parte, entonces, hay que hacerlo hermanos, para aquellos que tienen ese problema, porque si no, entonces, hay una atadura, que no se ha roto, y aunque, si tú dices, que Yahshua es tu señor, eso tiene que ser, es tu señor, y él dice esto, hay que hacerlo, porque si no, entonces, después no hay bendiciones, miren que viene la tribulación, el mundo está cerrado, se va a poner peor, se va a poner peor, las que y los ya no van a ser abiertas, de hecho, vamos a ver eso el miércoles, en recta final 37, se va a poner todavía peor, porque lo marca en el Tanaj, la Biblia, bueno, ahora, a leer la Biblia, a leer el Tanaj, aprendemos de ella, mucho, memorizamos las cosas, muchos textos, textos, versos, entonces, el Ruach HaKodes, nos recordará, cuando tengamos tentación, por algo, o estemos indecisos, si nosotros estudiamos Torah, y memorizamos, el Ruach HaKodes, nos recordará, quien lo dice, Yahshua HaMashiach, el Ruach HaKodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, os recordará, cuando te va a recordar, a ti y a mí, si es que hay alguna tentación, o, estamos indecisos, en algo que no, no, que no signifique pecado, la tentación, si caemos, sería pecado, mejor no pecamos, nos mantenemos en santidad, y acumulamos bendiciones del cielo, o bien indecisos, cuando no sabes, fuera de Shabbat, quieres hacer un negocio, o cualquier otra decisión, que vayas a tomar, con quien te vas a casar, X cosa, que tú tengas en tu cabecita, amado hermano, amada hermana, el Ruach HaKodes, te recordará, y viene la solución, lo has experimentado, o me, y si no, lo vas a experimentar, sin duda, si eres un K2, bueno, nosotros debemos de meditar, en la palabra del Eterno, tenemos que contemplar al Eterno, tenemos que obedecer al Eterno, y entonces seremos conducidos al cielo, no hay otra forma, vamos a ver el Salmo 119, recuerden el tema es, apartados para Yahweh, apartados para Elohim, Salmo 119, vamos a buscarlo por favor, el Salmo 119, vamos a leer el verso 9 y 11, Salmo 119, vamos a ver el verso 9, 10 y 11, perfecto, lo tienen el Salmo 119 hermanos, eso, Salmo 119, verso 9, con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra, teníamos un camino, todos, empezando por mi, todos muy escabroso, veníamos pecando, haciendo cosas que no convenían, ofendimos mucho al Eterno, ya basta, como lo vamos a limpiar, con la palabra del Eterno, quien es la palabra de Yahweh, Yahshua, no la palabra, el verbo, pero lo correcto es, la palabra se hizo carne, es que él era la Torah viviente, él es el camino, la verdad y la vida, dice el verso 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, ya lo buscamos con todo corazón, para qué nos desviamos de los mandamientos, para qué, sería para muerte eterna, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos, o sea tu palabra, para no pecar contra ti, para no pecar contra ti, por qué no se peca contra él, porque se guarda la palabra, tenemos a Yahshua, entonces no se peca, pero cuando una persona empieza a escuchar otras voces, recuerdan ese tema, entonces la persona se pierde, vamos a Juan, al Evangelio, como lo conociste, Juan, las buenas nuevas de salvación, Juan 17, 17, vamos para allá amados preciosos, preciosas en el Eterno, Yahshua, Mashiach, Juan 17, 17, y entonces, eso es la santificación, acumular bendiciones del cielo, nos da más fuerza, para no pecar, nos da más fuerza, para no caer en tentación, y dice Yahshua, que si tenemos una tentación, oremos, Juan 17, 17, santificalos en tu verdad, tu palabra, es verdad, igual, ponle ahí si quieres, igual, Yahshua, porque la palabra es Yahshua, quien es el camino, la verdad, y la vida, Yahshua, entonces yo lo tengo así aquí en mi Biblia, le puse igual, Yahshua, ahí mismo, a ver, vamos a ver, dice, santificalos, en tu verdad, agarren su plumor amarillo, santificalos en tu verdad, tu palabra, es verdad, quien es la palabra, Yahshua, que dice en Juan 1, capítulo 1, la palabra, se hizo carne, no dice el verbo, dice la palabra, aleluya, atención lo que voy a decir, mucha atención, amados hermanos, mucha atención, la Biblia, la Torah, te alejará del pecado, créemelo, mientras más estudiamos la palabra, pero hebreamente, guardando los mandamientos del Eterno, guardando el Shabbat, no días falsos de adoración, guardando el Shabbat, las fiestas del Eterno, nombrando su nombre correcto, Yahweh, Yahshua, la Biblia, la Torah, te alejará del pecado, o el pecado, te alejará de la Biblia, voy a volver a repetir, porque es importante, la Biblia, el Tanaj, te alejará del pecado, o el pecado, te alejará de la Biblia, lo voy a repetir otra vez, la Biblia, el Tanaj, te alejará del pecado, o el pecado, te alejará de la Biblia, si nosotros estamos constantemente en la palabra, no caeremos, porque Yahweh es bueno, Él nos va a guardar, Él no va a permitir que pequemos, vamos a Efesios, la carta de los Efesios, por favor, abran allá, vamos a ver nuestra Biblia allá, en Efesios, vamos a buscar el capítulo 5, bendito es tu nombre, Abacados, Efesios 5, y vamos a buscar, el verso, 19, 5, 19, ¿se acuerdan? ya está ministrada la carta de los Efesios, 5, 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y exaltando al Señor en vuestros corazones, o sea, hagamos esto todo el tiempo, todo el tiempo, hablando entre vosotros, dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y exaltando al Señor, a la don Yahshua Mashiach, en vuestros corazones, Aleluya, y luego dice el 20, dando gracias, perdón, dando siempre gracias, por todo, alelojín y Padre, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, y luego dice el 21, someteos unos a los otros, en el temor de Yahweh, someteos unos a otros, en el temor de Yahweh, ahora vamos a la carta a los colosenses, por favor, vamos a la carta a los colosenses, en el capítulo 3, y en el verso 16, hoy, y dentro de 8 días, vamos a ver varias citas del Tanaj, de la Biblia, colosenses 3, verso 16, los espero un momentito, lo tienen ya, perfecto, colosenses 3, verso 16, dice, la palabra de Yahshua, more en abundancia en vosotros, enseñándoos, y exhortándoos, unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia, en vuestros corazones, al Adón, al Señor, con salmos, e himnos, y cánticos espirituales, eso, dice aquí, more en abundancia, o sea, la palabra de Yahshua, more en abundancia, o sea, que leamos mucha Biblia, pero no se trata, yo conozco gente, que es doctor en Biblia, pero no le entienden nada, las dos casas de Israel, tienen en la nariz, que tienen que guardar el Shabbat, y no lo guardan, no me estoy burlando, simplemente, el Eterno tiene un plan, para cada quien, hay que orar por toda esa gente, el Eterno tenga compasión, y les abra los ojos, entonces, tenemos que estar ocupados, en las cosas del Eterno, todo el tiempo, porque ya estamos apartados, para el Elohim, por ejemplo, muchos de nosotros, ya tenemos trabajo suficiente, para el día de mañana, y toda la semana, en lo secular, pero no dejar de pensar, en el Eterno, eso es lo primero, que nos levantemos, y digamos, Bokertob, Abacadosh, buenos días Abacadosh, cada día que voy a, a bañarme, en la mañana, le digo, Padre Eterno, toma este baño, como un Mikve, ya no solamente en Shabbat, y cuando es fiesta, sino todos los días, porque le digo, yo voy a estar en tus cosas, independientemente, de que de mis consultas, como médico fuera de Shabbat, voy a estar en tus cosas, ocupado en tus cosas, ahora vamos al libro, de Coelet, Coelet, quieres, es Eclesiastes, en el capítulo, vamos a buscar, el capítulo 9, Coelet 9, y en el verso, 10, Coelet 9, verso 10, bendito es tu nombre, Eclesiastes 9, verso 10, fue escrito por el rey Salomón, Coelet quiere decir, el que congrega, el rey Salomón, congregaba a mucha gente, porque tenía mucha sabiduría, de parte del Eterno, Coelet 9, 10 dice, todo lo que te viniera a la mano, para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, tremendo, lógico, se tenía un aspecto, no errado, pero no completo, de lo que era la muerte, eso ya está explicado, en el libro de Coelet, entonces nosotros, entendemos esto claramente, a ver, ahorita es cuando se puede trabajar, la noche viene, donde ya no se va a poder trabajar, dice Yash, ahora, ahora, hagamos las cosas bien, de todo corazón, ahora, mucha atención, mucha atención, a lo que voy a decir, en los momentos, de mayor tentación, y peligro, es cuando, debemos de orar más, pero los momentos, de más tentación, es cuando no nos mantenemos, ocupados, mente desocupada, taller de Satanás, mente desocupada, taller de Satanás, mejor tenemos la mente ocupada, entonces, los momentos, de mayor tentación, y peligro, es cuando la gente, no ha estado ocupada, por ejemplo, en segunda de Samuel, capítulo 11, no abran su Biblia, solamente anoten, la cita, está el pecado, que cometió el rey David, eso ya lo ministré, en el libro de Samuel, porque no estaba ocupado, él salió, a pasear, no, él tenía derecho, de pasear, en la terraza del palacio, pero ya vimos, Betsabe, todo ya está explicado, y claramente explicado, con puntos y comas, véanlo, por los que no lo han visto, ahora, voy a pasar, a otra situación, en el pueblo de Israel, siempre ha habido, todo tipo de pecados, no estoy hablando, de otra nación, porque las naciones, son paganas, e idolatras, y bueno, siempre ha habido pecado, pero lo que nos llama la atención, es que el pueblo de Israel, siempre había habido pecado, uno de los pecados, más importantes, que señala la Biblia, es la ociosidad, el no tener que hacer, ya lo he explicado, el hecho de decir, vamos a matar el tiempo, pues yo no entiendo eso, siempre hay cosas que hacer, si yo ya terminé mi trabajo, y estoy cansado, tomo un libro, que mejor que la Biblia, es decir, no hay tiempo, para ociosidad, atención, mantente ocupado, todo el tiempo, vamos al libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, por favor, búsquenlo, Ezequiel 16, verso 49, anoten la cita, para que después, ustedes me ayuden a administrar, búsquenlo, tomo un poco de agua, dice Ezequiel 16, 49, y aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido, ni del menesteroso, tremendo, es que en Apocalipsis 11, dice, Jerusalén, Jerusalén, Sodoma, o sea, vamos a verlo, para que lo vean los nuevecitos, porque tenemos muchos hermanos nuevecitos, y lo he explicado muchas veces, lo he repetido, tenemos que tener compasión por ellos, en Apocalipsis 11, verso 8, fíjense lo que dice aquí, ya está ministrado todo el libro de Apocalipsis, en este mismo canal de YouTube, Shalom 132, aparte están profundidades del reino de los cielos, que es otra serie, Apocalipsis 11, verso 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, está hablando de los dos testigos, en el sentido espiritual, se llama Sodoma, que terrible, Tel Aviv, la capital gay, para vergüenza, del mundo, o sea, que aparte de la homosexualidad, la ociosidad, en aquel tiempo, igual ahora, igual ahora, igual ahora, la gente ociosa, entonces, como no tiene nada que hacer, tiene cosas que hacer, pero no las hace, porque trabajo siempre hay, limpiar la casa, fuera de Shabbat, desde luego, etcétera, hacer mil cosas, entonces, empieza con la ociosidad, ya no sabe qué hacer, y empieza a cavilar cosas en su mente, que no convienen, entonces, por lo tanto, si nosotros nos mantenemos ocupados, escuchen bien, hermanos, cualquier impulso malo, se va, si nos mantenemos ocupados, y qué mejor que en sus benditas cosas del eterno, si nos mantenemos ocupados, cualquier impulso físico, se va, o sea, esa energía, la utilizamos para hacer cosas altas, espiritualmente hablando, ya lo ministraba yo, a los jóvenes siempre, yo también fui jovencito, algún día, y entonces, si venía a mí algún pensamiento, que yo me salía rápido a andar en bicicleta, y luego hacía pesas, la cosa es mantenerse ocupado, y luego leía yo, o alguien me había regalado un nuevo testamento, así lo conocíamos entonces, verdad, el Brit Hadashah, y me ponía a leer, no entendía yo muchas cosas, pero me ponía yo a leer, entonces, esa energía que se ocuparía en el pecado, entonces, utilicémosla, como yo les digo ahora a los jóvenes, y a ti también, ya como adulto, no sé, si ya no se puede andar en bicicleta, salir a caminar, pensar cosas buenas, o sea, hacer ejercicio, qué mejor leer la Tanaj, leer, el hecho de orar, se disuelve la tentación, cualquier tentación, recuerden, el diablo actúa tres veces, después se aleja un poco, para observar a la persona, y estudiarla mejor, por dónde llegarle, lo dudas, ve el video, cómo triunfar sobre las obras del diablo, ahí está el video, cómo triunfar sobre las obras del diablo, no acaso tentó a Yashua tres veces, en el desierto de Heshimón, está en Lucas 4, o sea, todo el tiempo, pero son tres veces los ataques, después se aleja, en ese momento, cuando se alejó el diablo, hay que empezar a orar más todavía, hay que orar mucho durante las tentaciones, pero cuando uno siente cierta paz, como que dice uno, como que me siento más tranquilo, en ese momento, no aflojarle a la oración, es un consejo que les doy, no aflojarle, orar más, tú verás el resultado buenísimo, porque es Yashua, el que nos está advirtiendo, de todas estas cosas, y entonces así orando, seremos preservados de todo mal, vamos a Mateo 6, por favor, apartados para Yahweh, tenemos que estar apartados para Yahweh, si nos queremos ir con él, yo si me quiero ir con él, tú también, entonces en santidad, no se puede decir, yo me quiero ir con él, y estar pegando, tirando de piedras a los hermanos, me refiero en la Shonjaray, chismes y difamaciones, y traiciones, pues eso no es amar al Eterno, Mateo 6, 13, Mateo 6, 13 dice, y no nos metas en tentación, el Eterno no mete en tentación a nadie, esta mala traducción, más líbranos del mal, no permitas que caigamos en tentación, porque tuyo es el reino del poder, y todo esplendor, por los siglos de los siglos, o sea, el Eterno no tienta a nadie, eso está claro, en Santiago, Jacobo, en la carta, dice que él no tienta a nadie, tienta al Diablo, el Eterno no mete en tentación a nadie, es el Diablo, o sea, las traducciones a veces son muy pésimas, entonces, no permitas que caigamos en tentación, Padre Eterno, ¿cómo lo vamos a lograr? Orando hermanos, orando, entonces, si tú vas a hacer ahora, arrepentimiento, cambio de manera de vivir, hazlo, y tú que ya tienes más tiempo estudiando Torah, y no eres un hipócrita, sigue en santidad hermano, yo te felicito, y tú que has sido un hipócrita, arrepiéntete, 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 pero que se vean frutos dignos de arrepentimiento, ya su ajamacía nos va a ir recordando, que tenemos que hacer por medio de su bendito Ruajacodis, porque para los salvos, somos templo del Ruajacodis, alguien que es templo del Ruajacodis, no puede ser un chismoso, un difamador, un traidor, ese no es templo del Ruajacodis, por favor, entendamos bien qué clase de Dios, qué clase de los inseministas, desde esta congregación, ahora atención, todos los días, y si no muy seguido, yo le digo al Eterno, guárdame de hacer cualquier cosa, que deshonre tu nombre, guárdame padre, de hacer cualquier cosa, que deshonre tu nombre, yo no quiero deshonrar tu nombre, porque estoy anunciando el nombre, el nombre Yahweh y Asha, yo les explico a los nuevos, y se los recuerdo a todos los hermanos, entonces yo le digo, guárdame de hacer cualquier cosa, que deshonre tu nombre, yo no quiero deshonrar tu nombre, lo voy a volver a repetir, para que lo anoten, guárdame de hacer cualquier cosa, que deshonre tu nombre, guárdame de hacer cualquier cosa, que deshonre tu nombre, yo no quiero deshonrar tu nombre, de Padre Eterno, recuerdan lo que dijo, el profeta Natán, al Rey David, cuando había pecado con Betsabe, por tu culpa, ha sido deshonrado, el nombre del Eterno, entre las naciones paganas, terrible verdad, y era el Rey David, repito la frase, guárdame de hacer cualquier cosa, que deshonre tu nombre, a ver vamos a repetirlo, una, dos, tres, guárdame de hacer cualquier cosa, que deshonre tu nombre, más fuerte, guárdame de hacer cualquier cosa, que deshonre tu nombre, más fuerte, guárdame de hacer cualquier cosa, que deshonre tu nombre, no queremos deshonrar al Eterno, no esperes vivir en santidad, si descuidas la oración, la oración es la base de todo, si dejamos de orar, el diablo se mete, y se caería en tentación, no esperes vivir en santidad, si descuidas la oración, cuánto tiempo oras, unos telegramas, como antes, eran los telegramas, muchos son jóvenes, y no saben lo de los telegramas, pero los telegramas, eran muy cortos, eran por medio de correo postal, decían por ejemplo, te quiero mucho, punto, llego a las cinco, punto, y ya, no había más, no era como un correo electrónico, hoy, o un mensaje en las, en WhatsApp y demás, telegramas y demás, no, no eran muy cortos hermanos, eran muy cortos, entonces no esperes vivir en santidad, si descuidas la oración, hay que orar, lo suficiente, dale tiempo al Eterno, ahora, una cosa importante, yo lo he dicho, porque se está acercando el tiempo ya, busquen tener comunión, con otros hermanos y hermanas, de gozo y paz, genuinos, y tú dirás, pero cómo lo voy a saber, te vas a dar cuenta, cómo habla, unos a otros, examínense, entonces tengan comunión unos a otros, cuando Pedro, Kefas y Yohanan, Juan, cuando Pedro y Juan, Kefas y Yohanan, fueron liberados de la cárcel, lo primero que hicieron, fueron a buscar a los hermanos, a los ajín, fueron a buscar a los hermanos, no fueron a otro lado, vamos al libro de los hechos, por favor, hechos 4, vamos para allá, amados ajín, hechos 4, verso 23, el libro de los hechos, ya está administrado, en este mismo canal de YouTube, Shalom 132, Hechos 4, verso 23, dice así, los espero, perdón, unos segundos, Hechos 4, verso 23, dice así, y puestos en libertad, y libertad, vinieron a los suyos, ¿quiénes? sus hermanos, en la fe, y contaron todo lo que los principales, Juanín, mal traducido como sacerdotes, y los ancianos, les habían dicho, entonces lo primero que hicieron, al salir de la cárcel, rápido, a buscar a los hermanos, no se fueron a otro lado, vamos a Hebreos, Hebreos, esto ya lo he venido ministrando, desde hace mucho tiempo también, Hebreos 10, 25, vamos para allá, búsquenlo, y tú dirás, pero ahora están cerradas las congregaciones, está cerrada esta de Tehuacán, Puebla, México, de Gozo y Paz, y las demás de Gozo y Paz, pero ahora la congregación, el congregarse es por internet, debido a lo que ya está pasando, y a eso viene, Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más, cuanto veis, que aquel día se acerca, esto es para nosotros, fue escrito hace dos mil años, pero esto es para nosotros, ahora, más como se están poniendo las cosas, ahora es por internet, ahora, mucha atención, mucha atención, 自由, por la que no se encuentran, cada vez, imaginaos, toda vez, cada vez, que tomamos de pez, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero nosotros tenemos a Yahshua y somos más que vencedores. Pero para decir eso hay que guardar todos los mandamientos y de veras haberse arrepentido genuinamente. Entonces así se resiste al diablo. Mucha gente está cayendo hermanos. No dice la Biblia que tiene que venir apostasía antes de que se manifieste la bestia y antes de que venga Yahshua más bien. Evita la gente mala, evita la gente mala. Has hablado por teléfono, te has mensajeado con alguien que sabes que es malo. ¿Para qué lo haces? Evita la gente mala. Oigan el audio, oigan el audio, las malas influencias, pero muchos no me hicieron caso y cayeron. Ya cayeron. Yo ya había advertido, miren, es como una montaña, tú ya vas llegando a la montaña, ibas llegando a la montaña. Y caíste porque quisiste, nadie te empujó, caíste. Ahora, levántate y vuelve a subir la montaña, te va a costar más trabajo, pero persevera. El eterno tendrá compasión. Yo no soy brujo para maldecir a nadie, yo bendigo a todo mundo. La idea es arrepentimiento de de veras, pero si vas a ser una hipócrita otra vez, se olvida lo mejor. Entonces, la idea es, miren, en la Keilah cuando estaba abierta y aún cerrada, vuelvo a decir esta administración, miren. Hombres no ministren a mujeres, ministren a puros varones. Y las mujercitas a puras mujercitas. Eviten los toques peligrosos. Eviten, por ejemplo, el, ahí viene un taxi y nos vamos dos o tres hermanos con una hermana y etcétera. Nada de eso, nada de eso, nada de eso. No, eviten el toque peligroso. Estoy hablando de ser apartados para Yahweh. Eso cuenta también. Evita toques, evita caricias, evita palabras tiernas, evita lenguaje corporal, inadecuado, sea un santo y tú una santa hermana. Cuidado con los abrazos y besos a hermanos y a hermanas. O sea, me refiero a esto, hermanos en Yahshua, los hermanos. No tienen por qué besar a las hermanas. Las hermanas no tienen por qué besar a los hermanos, nada de eso. Yo tuve, desgraciadamente, pues, cuando yo ministraba en muchas, lo voy a decir tal cual, iglesias, porque yo ya era mesiánico, pero me invitaban y me decían, oiga, nos está interesando lo que usted enseña, venga, por favor. Y cuando yo llegaba me sentía incómodo porque el pastor agarraba besos a todas las disquehermanas, hermanitas del diablo, etcétera. Las abrazaba, las tocaba, las manoseaba. Y yo inclusive tuve que salirme varias veces. Entonces, ¿por qué se va este doctor Pález? No, 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 esto es un burdel. Siquiera todavía hay cristianos más recatados, pero ustedes son un desorden. Increíble, ¿no? Increíble. Entonces, cuidado con todo eso, hermanos, hermanas, escúchenme bien. No hacer cumplidos sobre el traje del hermano, o cómo viene vestido, o sobre el traje, o el vestido de la hermana. Evitar galantear, todo eso hay que evitarlo. Ahora, mucha atención y voy terminando. Si te sientes abrumado por la tentación, pide ayuda rápido. Pide ayuda rápido. Pide ayuda rápido. Así como muchos hermanos, o gente, por acá siente algún síntoma, y dicen, no, este pudiera ser el bicho que está pegando ahorita, me voy a comunicar con mi doctor de confianza. Así rápido, pide ayuda rápido si tienes tentación. Ahora, yo voy a orar ahorita mismo, por todos los hermanos que van a hacer el paso, a ser verdaderos y auténticos mesiánicos. A partir de la próxima semana, ya no mencionaré nombres de los que se van a consagrar, tanto de mujeres como de varones. Mejor lo dejamos así. Yo voy a tener sus nombres, manden sus nombres, pero yo voy a orar por ustedes en privado. Y aquí solamente diré, hermanos que se van a vestir, ahora vístanse, y yo los voy a bendecir. Y el Eterno, si tú eres digno de la bendición, la recibirás. Y si no, volverá a mí. Hablo tal cual. Igual para las hermanas, no se desalienten santos. Los que son santos o santas, no se desalienten. Pero hoy estuve orando en la madrugada y le digo, Padre Eterno, esto hay que, lo tengo que corregir. Dime cómo. Y ella me dijo cómo. Lo vamos a hacer. Porque puede haber mucho orgullo. No en todos. Yo sé que hay hermanos santos y santas. Pero se presta todo a orgullo. Y no quiero, no es bueno eso. Antes de finalizar, vamos a proverbios. Y en ocho días será la segunda parte. Apartados para el ojín. O sea, lo que es ser apartados realmente para Yahweh. Podría yo dar la segunda parte, pero en la segunda parte hay muchas citas bíblicas que quiero dar con detalle. Entonces nos iríamos muy rápido y no vamos a aprovechar nada. Terminando la administración, yo sé que muchos roín reúnen al rebaño por medio de internet y están platicando sobre la administración. Administrándose otra vez más bien. Proverbios 18, verso 10. Proverbios 18, verso 10. Proverbios 18, verso 10. Lo tienen, espero unos segundos. Dice, Torrefuerte es el nombre de Yahweh. A él correrá el justo y será levantado. O sea, antes de que caigas en tentación, acude a Yahweh rápido y no caeremos. No caeremos. No caeremos. Kefa se sintió, Pedro se sintió que se hundía en medio de las olas, ¿se acuerdan? Entonces, pero él clamó al Señor, a la don Yahshua Mashiach, Mateo, es que el agua en este caso no es la Torah, se nos refiere a la Torah. Mateo, capítulo 14, verso 30. Sino más bien a los problemas, a las tentaciones, a las preocupaciones de la vida. Mateo 14, verso 30. Búsquenlo, los espero unos segundos y con esa cita terminamos. Mateo 14, verso 30. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Adón, sálvame. Acudió rápido, rápido. No espero que ella estuviera medio ahogándose ya. No, 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 no. No te ahogues en el pecado. Repito, si te sientes abrumado por la tentación, pide ayuda rápido. Ahora, voy a seguir con este orden del culto. Voy a orar ahorita por los nuevos. Aleluya. Tú que ya pensaste realmente en consagrarte de veras y no pecar. Voy a orar por los hermanos que ya tienen más tiempo guardando Torah y que se han mantenido en santidad. De los que han sido traidores y demás, no voy a orar. Tú tienes que orar por tu lado. A mí ya no me toca eso. Perdóname, pero no me toca. No estoy siendo despectivo. No me toca. A mí no me toca eso. Entonces, voy a orar por los nuevecitos. Pongan sus manitas así, todos los nuevos. Padre Eterno Yahweh, mira estas ovejitas, son tuyas. Dice tu palabra que tú eres el que agregas a los que han de ser salvos. Yo te pido que los salves, Padre. Ellos van a hacer genuino arrepentimiento. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, te doy toda caba. Ahora repitan conmigo los que son nuevos. Eso. Repite conmigo. Padre Eterno, desde ahora y en adelante, no pecaré. Decido apartarme para ti. Ese fue el título del tema. Padre, guardaré la santidad. Guardaré el Shabbat. Entraré a todos los pactos. Me arrepiento de veras. Haré liberación escuchando los dos videos de liberación demoníaca, rompiendo toda maldición que esté sobre mi vida. Restituiré. No miraré con lujuria ya. Dejo todo eso. Romperé todo lo que no sea agradable a tus ojos, como la pornografía y demás. Todo eso lo haré pedazos y lo quemaré. Fuera del Shabbat. En el nombre bendito de Yeshua Mashiach me consagro a ti de todo corazón. Haré tevilá. Bajaré a las aguas. En el nombre bendito de Yeshua Mashiach leeré más tu Biblia. Descargaré los libros para poder aprender mejor de tu Torá. En el nombre bendito de Yeshua Mashiach. Omein. De Omein. Ahora, para los hermanos que se han mantenido en santidad. Hace ratito estaba yo viendo un video de cuando entrábamos con el Sefer Torá, los Adontoqueas y yo. Y el pueblo aquí, todos los hermanos y hermanas. Algunos genuinos, otros hipócritas, pero bueno, porque hay trigo y cizaña, ¿verdad? Y yo levantando el Sefer Torá y diciendo, sigue la Torá de Yahweh y vivirás. Y yo sentí mucho gozo. Y al mismo tiempo, no melancolía ni tristeza porque esté cerrada la congregación, sino por aquellos que decidieron apartarse totalmente de Yeshua y lógico de la congregación. Porque aquí no se les robaba ni medio quinto, no se les pedía nada, se les daba todo gratis, nunca se les exigió más de lo que debe de ser. Entonces, si se apartaron de la Keila, quiere decir que se apartaron de Yeshua. Entonces, voy a orar por los que se han mantenido en santidad. Padre Eterno, yo te doy toda la... Permítame orar por ustedes, ustedes ahí en casita, guarden silencio. Padre Eterno, yo te pido por mis hermanos y hermanas que se han mantenido en santidad. No solamente de la Keila local, sino mundial. Bendícelos a todos, guárdalos de la gran tribulación. Bendícelos en todo y por todo, Padre Eterno, en su salud, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Que tengan una linda semana, mis hermanos, y próspera semana en todo y por todo. Guárdalos de los malvados y los perversos.